En la subidita de tu casa, en la subidita de tu casa, hay una plantita que se llama cuya cuya, si tú no me quieres paisanita, si tú no me llamas paisanita, en una bebida te voy a dar cuya cuya, en una bebida te voy a dar cuya cuya. En la subidita de tu casa, en la subidita de tu casa, hay una plantita que se llama cuya cuya, hay una plantita que se llama cuya cuya. Si tú no me quieres paisanita, si tú no me llamas paisanita, en una bebida te voy a dar cuya cuya. En una bebida te voy a dar cuya cuya. La bebida te voy a dar cuya 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 Fíjate los moned Litrosxsicos ¡Tenemos que la gente no está en la casa! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Mas vemos! ¡Suscríbete al canal! ¿Quiere el requests del almacen? No, en los que son los ingresos, ya son, alpañen el pan. ¿Me hablas que? Ahora que morir, ahora que nos damos? ¿Nosody está remontando? ¿No? ¿De acuerdo? Langí, ¿Verdad? ¿De acuerdo? No se había dado un tema en el almacen, la gente esperaba En su posición, el señor, lo que le dicen es que, el espalda se abrió, y se abrió el hecho de que el señor, la dejó, 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 la dejó. Seguirá, seguramente, hambre, pero si va a ser, seguramente, carajo, es que, no me he salido. Ahí les llega ellos por glimpse de los cielos endenciados por su casa Ya, deja 1 vez eso P操ångoEM alliando a nuestra el Entorno entre 3 gore Elidad de estar por glimpse Que se lugar entre 3 gore No el día la vare Y yo lo puedo hacer. ¿Qué pasa? Pueño, descansar. ¿Qué? Eras. Ellos dicen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? hola! 2017 2017 2018 13 El pecho está a la gente, nos dañaron a la gente, y a la gente nos dañaron a la gente. Ellos dicen que están en casa, y no nos dañaron a la gente. No nos dañaron a la gente, y no nos dañaron a la gente, y al menos nos dañaron a la gente. Pero, ¿qué es eso? Ya tenemos un pecho, y esta la gente se va a hacer un caldo. Pero, ¿qué es eso? en el mundo y aquí en el mundo tiene el caldo y el parácter y así le damos con su mano y hacía que le daba y así le daba y así le daba y así le daba bueno, si, compadre bueno, si, compadre ¿é? 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 y así le daba y así le daba la gente es posible que el amor se consigue y la gente está muy bien mi compañero está aqui si no es un beso si no cuelos mi compañero me voy a hablar de mi compañero de mi compañero mi compañero en el caso de mi compañero muchos son Fais de la ciudad yштarece pero los niños se han vestido y así elину de los niños lo que pasa con el padre entonces cuando le pones el niño ¿no?, esos niños los niños me encantan pero me encantan los miembros de los miembros hubiesen hasta que los miembros de los miembros estaba en casa por eso no se le había un efe pero tampoco se le había comprado desde que los miembros de los miembros estaba en casa y vi a China ni siquiera si la ch島 queda y evoluciona y les agaró in출 conmigo ya que hay gente que repelar el dinero, pero no tienen que decir nada no no, 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 ni tienen que decir nada así tienen que decirnos, es làlo con nuestra vida y es la gente que se llamaba, que hacen las las casas y nuestra gente tiene que decirnos bien así la gente puede decirnos que si no llega a esto no llega a esto, se lleva a esto y si no han llegado a esto No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ...y puedo coger. Voy a ir al sol y al que acceder, El tarro peregrino y el gajer. El sistema peregrino... Estás bien ajar la esposa de la esposa de los gajeros. Creo que es capaz de hacer la esposa de los gajeros. Si entiendo en el que 30 años... Es un poquito más fácil. La esposa de la esposa de los gajeros. Mi compadre, me byrían los brazos de chay. ¿Piñas? Aquí lo estoy aquí. ¿No? en un centro de agua en un centro de la vaca en un centro de la paz en un centro de la vaca desde los estrellas en un centro de la vaca todos ellos se pueden ver Não se ça se han entrado en un centro de la vaca donde se les da Comparo, cuando la gente se va a poner un masco, cuando el chino de la gente se va a poner un rato, se dice que se le ocurra en el recorso, se dice que se le ocurra. No se le ocurra, no se le ocurra. No se le ocurra. No se le ocurra. Comparo, se le ocurra en la mano. A la hora de la gente se puso la tierra. A la noche se convirtió en un rey y en un rey a la noche. A la noche se muestra en el rey, en un rey de los ladrones. Esto es el momento, ese día es un rey para todos. Algo, ese sueldo lo han generado en sus hijos. Algo es importante. Se lo hagan en algo medio. Porque lo hacen en una gran cantidad de mujeres. No se lo van a pagar sin sus hijos. Así que a todos los demás se dan la vida. Las otras personas se rican en nada. Primero, un hombre. Y como de un hombre, lo hagan en la vida. El fin de la vida. La vida de un hombre, es una mentalidad. Se quedan en shock. Por eso no se hacen en cuenta, Pero que no nos quiero decir que el barco de 꼭 vernártelo ser nuestro alimento. No es fácil hacer. No es así eso. Siempre están hablando la libertad. Y no lo han hecho. Siempre están habiendo la libertad. Nosotros hemos estado haciendo colectivos sin origen. Nuestra verdad es. Hasta la libertad. No es así. No nos tiene que dejar говорить. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Los compadres, ¿Crees cuando voy a ir a su locura? ¿Crees cuando hay microagas? Pero después de un coche... ¿Crees que se le hiciste? ¿Qué te preguntan? ¿Isabas? ¿Cuándo ya tus compadres? ¿Cuándo tu papá? Así que nos gustó... ¿Nos he dicho? ¿Puedo decir que alguien? ¿Quién y yo? ¿Habas? Me dijeron que hay que agradecer, pero me dijeron que me educan que mi bien es verdad que me descanso que me descanso. ¡Hola! Menad a la decisión, pues la decisión de que te descanso. la ciudad es un poco más la zona es un poco más la zona es un poco más y nosotros nos dicen que hay que nosotros creemos nos dicen que, hay un poco y dicen que hay un poco más y nos dicen que hay que saber qué nos dicen que hay que ver ¿Dónde está el tema de la forma en este tema? Ya, tiene un cuerpo en esa forma. ¿No? 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 No, no, no. ...el tema de la palabra que como se ha decidido por la palabra ¿como...? ... de las cosas que lo no realizan en la mente. No, 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 no. y 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